El cuarto y último bloque en Calafate Magazine TV nos vamos acercando al final y como cada semana, por supuesto, estamos también en compañía de la gente del Museo de Interpretación Histórica del Calafate. Aquí en la zona de Chacras, Avenida Almirante Brown y Pasaje Guido Bonarelli, podés encontrar parte grande de la historia de la Patagonia. Realmente muy lindo, interactivo con dinosaurios, hasta los tehuelches, un montón de cosas, no podés dejar de visitarlo y además aprovechar el 50% de descuento que se ofrece para todos los residentes de la provincia de Santa Cruz. Muchos de ellos que se acercaron aprovechando el fin de semana que vinieron al Calafate para poder apreciar esta ruptura del Glacier Perito Moreno que le estamos dedicando el programa el día de hoy. Y justamente para tener distintas miradas, distintos puntos de vista sobre esto, también nos acercamos a los medios nacionales que estuvieron cubriendo este evento. Como es el caso de la gente de Crónica TV que estuvo en el Glacier Perito Moreno con nosotros. Casino Club te invita a vivir el show de un artista único, Raúl Porchetto. El sábado 10 a las 24 horas en Casino Club El Calafate, Avenida Libertador 1061. Raúl Porchetto en Casino Club, tu escenario de emociones. Ya todo el mundo se está retirando, al igual los medios nacionales de comunicación, los canales que estuvieron aquí pudiendo seguir todo este proceso de ruptura. Estamos ahora con los chicos de Crónica. Federico y Fernando, Fernando y Federico, cámara y cronista respectivamente. Chicos, primera vez en Santa Cruz nos contaban, ¿no? ¿Cómo pasaron estos días en el Calafate? Buenos días. Buenos días. Fue muy emocionante para todos nosotros porque nos ilustramos de una provincia primero con una calidad humana digna de destacar y después con unos paisajes, la verdad que nos dejaron impresionados. El trabajo que hicimos en el Glacier junto a ustedes, que son los medios locales, que actúan de guías también para nosotros, brindándonos toda la información que necesitamos para trabajar, la información técnica, la ayuda y ese compañerismo que tiene toda la gente acá de Santa Cruz también, la verdad que fue algo muy impactante. Lamentablemente llegó la noche y no se pudo ver, pero si la naturaleza sí lo quiso, por algo será, ¿no? Fernando es cronista, anda con el Crónica abajo del brazo y ¿cómo hacemos para contarle del país con tantas imágenes que no pudimos ver en el momento final? Bueno, creo que es acertado lo que hacen las autoridades de preservar la naturaleza y preservar el patrimonio y no ponerle quizás alguna luz o algo que pueda hacer que se vea la ruptura del dique, ¿no? Pero, bueno, trataremos de alguna manera de explicarle lo impactante que es este proceso natural hermoso que no habíamos tenido la suerte de conocerlo y nos encontramos con algo de lo más lindo que vi en mi vida. La verdad que tienen una provincia y tienen un lugar en el Calafate que es alucinante, tanto la ciudad como el glaciar, ¿no? Así que ya para la medianoche vamos a estar con las imágenes para llevarle a la gente, a las webs, a Crónica de Televisión y tratar de explicarle, como bien decías vos, que no lo pudimos ver pero que es algo alucinante totalmente. Bueno chicos, felicitaciones por el trabajo y vamos a estar pendientes de la televisión a ver las menciones que hacen de la gente de Calafate. Por supuesto, muchas gracias a toda la gente de Calafate Magazine TV. Para nosotros la ayuda de ustedes fue fundamental para cumplir con nuestra labor. Muy agradecido a vos en lo personal por tu hospitalidad. Se hizo más placentero de soportar la lluvia. Por supuesto. Aunque fue duro, ¿eh? Fue muy duro, ayer fue muy duro. Muchas gracias. A veces hay cosas que no se saben pero no es fácil para un equipo de dos personas llegar a una provincia desconocida, encontrarte con un montón de colegas que uno no conoce y tiene que empezar a relacionarse y la verdad que nos hicieron muy fácil todo ese trabajo. Muchísimas gracias. Calafate repuestos, repuestos del automotor, tren delantero, suspensión, electricidad y motor. Trabajamos todas las marcas. No sea alternativo cuando puede ser original. Calafate repuestos. Estamos en Campaña del Desierto 940, teléfono 490-030.